Con ganas de reñir, café de chinitas, a media luz los tres, y como quien dice, aún terminando de Loli, tú sí que vales, o tú sí que vales Loli, más recitales, presentaciones, ¿cómo te lo haces para ser el único actor pluriempleado de España cuando la mitad de la profesión está en el paro? La verdad es que, no sé cómo decirte, pero he tenido un poco de suerte, no sé cómo entenderlo. Un poquito de suerte y luego también un poquito de trabajo, es decir, estas cosas no llegan porque sí, llegan porque tú también te lo curras, porque tú te lo propones, efectivamente he tenido un verano tremendo, porque han sido cinco obras de teatro haciéndolas al mismo tiempo. No por nada, pero se habrá currado y tendrá suerte, pero qué tenacidad, eh, cinco obras de teatro. Y sobre todo que memoria, que yo no sabía que tenía tan buena memoria. Tú sabes que dicen que la memoria es como un músculo, ¿no? Que cuanto más lo trabajas y lo ejercitas, se extiende. Y ahora es cuando estoy completamente convencido, vamos, porque de verdad es que cinco obras de teatro, cinco diálogos totalmente distintos, sobre todo lo que más trabajo me costaba era mantener los nombres, porque eran tan distintos, tantos nombres, en tantas comedias y con tantas cosas que era lo que más me preocupaba, de no equivocarme con los nombres. O sea, que tú tenías miedo algún día decir, porque yo, Antonio, os digo, te llamabas Floripondio. Sí, o llamarle a Isabel María y se llamaba Teresa. Sí, sí, por supuesto. Me lo puedo imaginar. Pero, bueno, yo siempre tengo una costumbre de cada vez que salgo a un escenario, siempre, y fíjate tú, aunque lleve mucho tiempo, siempre doy un repasito al guión antes de salir a la comedia, ¿no? Qué procesión. Esos ratitos que tiene uno en el camerino que vosotras las mujeres empleáis en los últimos toques de maquillaje, de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues yo los empleo siempre en repasarme el diálogo de las cosas que veo que tengo más, más dudosas, ¿no? Y un poquito al espejo no te miras. No, ya no. Antes no lo necesitaba. Para que tú veas cómo es la cosa, fíjate tú, antes que no lo necesitaba tanto, me miraba más. Y ahora que si lo necesito, me miro menos. Porque yo pienso ya que de verdad no es tan importante, ¿no? Hoy día la herramienta de trabajo nuestra en el teatro es esta la voz, no la cara. Entonces me preocupo más por tener la voz bien que por tener la cara guapa. Pero no te pongas por ahí coqueto, que yo veo las coqueterías masculinas que van así como un poco por detrás. La mayoría de mujeres de este país han estado, están, y supongo que siguen estando, enamoradas de Máximo Valverde. Y no me digas tú que no. No te digo que sí tampoco, porque ha exagerado mucho. Aparte que es un hombre ocupado, yo también, y si no, ah, Dios mío, Dios mío, que podía pasar. Igual le pedía la mano aquí desesperadamente. Ha exagerado un poquito, cariño. No he exagerado un poquito. Que yo he tenido alguna que otra importante, pero... Con muchas importantes. Pero que no ha sido tanta, ¿no? Pero yo soy un hombre que siempre he dicho que a mí me han dicho que no muchas más veces que que sí. Pero con las veces que me han dicho que sí, tengo bastante y de sobra. Porque las mujeres dicen, muchas veces te frenan, ¿no? O sea, que yo no soy una persona que haya triunfado en todas mis conquistas. No puedo creer que te fuente, ¿no? A mí me han parado los pies muchas veces. ¿De verdad? Sí, pues sí. Y además, pues, eso me ha hecho aprender... ¡Qué tontas! Eso me ha hecho aprender mucho. Cuando una mujer te dice que no, tú siempre dices, ¿en qué me he equivocado? ¿En algo me habré equivocado? Y te haces aprender. O a lo mejor la tenías que llevar al oculista a ponerse gafas de bellazos en un burro, que también podría ser... Bueno, lo que sí es verdad es que no me quejo. En el sentido sentimental. No me quejo, a ver si me entiende. No me quejo y sí me quejo, Silvia, porque yo he sido un hombre de muchas aventuras, pero de pocos grandes amores. Entonces, digo que no me quejo porque en realidad lo que me gusta es la aventura. Yo soy un hombre aventurero. Pero reconozco que también esos grandes amores que tienen que tener su parte positiva, su parte bonita, su parte constructiva, pues yo no los he tenido. ¿Por qué no los he tenido? No lo sé. Ahí es la pregunta que me hago todos los días. No estoy preparado para una relación muy larga. Digo larga de años, ¿no? Entonces, posiblemente es por eso por lo que yo me mantengo con mis idilios, con mi aventura. Una aventura que puede durar a lo mejor, pues yo qué sé, dos meses, tres meses, dos años. ¡Qué pillines! Pero atarme... Estoy dejando puertas abiertas a todas vosotras. Diendo, no, yo no me ato, yo no me ato, con lo cual... Mira, yo tengo una cosa en mi casa, fíjate tú, con todo lo que yo tengo de conquistador y todo eso, yo jamás he vivido con una mujer. Yo nunca he vivido con una mujer. Vivir con una mujer es que tu casa y la de esa mujer sea la misma casa. Que las cartas de ella lleguen a... Eso es vivir con una mujer. No. Yo he convivido con mujeres porque se han venido a mi casa y han estado allí a lo mejor veinte días, un mes. Hasta que las has echado. Pero yo siempre les pido una cosa, que la maleta la vea yo siempre, todos los días. Cuando salga y cuando entre, que está en la puerta. Porque yo sepa que esa maleta... No, no es machismo. No me digas que eso es machismo. Es independencia. O sea, libertad. Es forma de vivir. O sea, no me gusta esas ataduras porque no creo en esas ataduras eternas. Y como no creo, pues sé que se van a romper. Entonces le prevengo a la persona que está conmigo que en cualquier momento se va a terminar. Entonces yo con eso no miento. Esto me parece una gran sinceridad por tu parte. Nunca miento decirlo. Nunca le digo eso de... Me voy a casar contigo, tú vas a ser la mujer de mi vida. Nunca has hecho una escena de... No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla... Bueno, parecida sí, he hecho muchas veces. Pero eso es para conquistar. Hay una cosa que quiero quebrarla contigo porque tú protestarás. Pero yo resisto porque yo soy igual. Y yo digo que es un señor guapo, se ponga como se ponga. Pero yo creo una cosa que yo lo he vivido en una época, y a lo mejor tú como hombre también. Durante la época del cine de la transición, donde ese famoso cine que se suponía que era la liberación de la mujer, un pimiento, lo que hacía era utilizar el cuerpo de la mujer de la forma más vil que podía existir, los hombres guapos, salir... Vamos, me parece... Estabais tan perjudicados como las mujeres. Porque yo veía, por ejemplo, película del momento, guioncito, señora que sale de la ducha, se cae la toalla naturalmente, la señora se queda en pelotitas, y luego aparece a lo mejor en otro momento de la película un galán de verdad, con esa voz, con esa prestancia de máximo. Y viene pues con una señora de metro noventa, así redonda por todas partes, noventa, sesenta, noventa. Curvilínea. Curvilínea. Y resulta que ese guapo maravilloso a los dos minutos es desplazado del papel más o menos importante por un señor bajito, feíto, peludito o calvito o alfeñique, que no podía enseñar un pectorales porque no los tenía. Gordo y barrigón. Gordo y barrigón. Pero con una cartera muy grande. Entonces, ¿qué pasaba? Que era absurdo porque los galanes guapos, que además eran buenos actores, quedaron totalmente en el legado de ese personaje, se contáis a guapeles que ya sabemos siempre que era tonto y que le quitaba a la novia guapísima, un señor barriguito, feíto y gordito. ¿Me lo quieres tú contar? Sí, esa es una época del cine que, bueno, por la edad que yo tengo, pues me tocó vivir. Yo en esa época era un galán muy cotizado, tendría veintitantos años, y era la época del cine este donde efectivamente estás contando la realidad, ¿no? donde nos utilizaban, nos utilizaban, los galanes éramos simplemente, pues eso, un elemento de turno donde enamorabas a una mujer, donde te utilizaban y luego te quitaban del medio para, bueno, efectivamente. El protagonista fuera el alfeñique. El protagonista fuera el alfeñique. Fue una época que yo creo que nos hizo mucho daño a muchos actores, ¿no? Yo creo que tu carrera, como la mía, estuvo en hombre y yo en mujer, a mí me hizo muchísimo daño. A mí también me hizo mucho daño porque eso nos marcó y luego nos discriminaron. Una época, incluso yo recuerdo que muchos galanes de la época mía se tuvieron incluso que marchar de España durante una temporada. Sí, que me comentabas hace un momento. Sí, de Juan Luis Galeardo, por ejemplo. Juan Luis Galeardo. Se tuvo aquí a México, tuvo seis años en México y buen actor. Muy, muy buen actor. Muy buen actor. Y entonces se tuvo que marchar a México porque es que aquí no le daban, le daban ese tipo de papeles hasta que se cansó. Pero, ¿qué hice yo? Pues también cuando ya me cansé, pues me refugié en el mundo del teatro, que es lo que hemos hecho muchos actores cuando hemos visto que no te quitaban del encasillamiento del guapera, ¿no? Y el guapera de turno es muy pesado hacer siempre. Primero porque los papeles son inconsistentes y segundo porque... Porque estás como de relleno, como de objeto decorativo. Exactamente, es un florero. No te pasa nada a ti, le pasa a los peñicos, a los gorditos, a los palitos de la boina. Pero al guapero no le pasa nunca nada. Tú mismo lo que tienes que saber decir es te quiero y poner cara de tonto y enamorarla y decirle igual. Pero eso te cansa. Y claro, ¿qué es lo que ocurrió? En mi caso, concretamente, pues yo me refugié en el mundo del teatro en el año 79, 78, ya empecé a hacer teatro. Y la verdad es que mi carrera teatral me ha ido muchísimo mejor que mi carrera cinematográfica, a pesar de que he hecho 50 películas. Te digo una cosa, también tenemos tenido la suerte, tanto tú como yo, que aparte de que tiene un buen físico, bueno, lo que teníamos era la preparación para poder subir a un escenario, porque yo conozco muchas actrices de la época que no la tenían y que estaban ahí simplemente por guapas, y muchos guapos que estaban solo por guapos, que al no tener esa preparación detrás... En cuanto se le ha quitado el momento este de la guapura, ya se han quitado el medio. Bueno, y además tú también recitas, ¿verdad? Yo, sí, bueno, es una de las cosas que hago, me gusta... Sí, la verdad es que Máximo es una de las personas más trabajadoras, con más talentos múltiples, más multitalentos, por así decirlo, porque además ahora está produciendo. He hecho muchas cosas en mi vida, así que verdad. Lo que queremos es que nos digas, tienes el próximo mes de noviembre, por noviembre más o menos... Sí, estoy produciendo una obra que se llama... ¿Por dónde? Cuéntanoslo para que te vayan a ver todas, las amigas, chicas, atención, oído al parche. Pues mira, estamos haciendo una obra que se llama Con ganas de reñir, con Eva Santa María, que vamos a ir a hacerla precisamente al puerto de Santa María, y luego también estamos haciendo una obra que se llama A media luz los tres, de Miguel Miura, y también estoy haciendo, con ganas de reñir, que haremos todas las navidades en un teatro musical de Valencia, vamos a estar del día 23 hasta el día 7 de enero. Genial. El día 10 de enero vamos a estar en el teatro musical. O sea, con ganas de reñir, A media luz los tres, Café de Chinitas... Y ya está, de momento, porque las otras dos obras ya las he terminado. Verónica de Arte y Tú sí que vales loli, ya se terminaron. En Tú sí que vales loli es un personaje divertidísimo. Era un sinvergüenza simpático, pillín. Eso que se aprovechan de las artistas. Que se aprovechan de las artistas, porque estaba un representante así un poco... Y estaba, vamos, y Eva estaba cantando en esa opción. Sí, la verdad es que es muy buen artista. Además, le hemos descubierto en Eva una faceta cómica, que es muy buena, que empezó con Café de Chinitas, y que ahora ya, claro, en esta comedia que le hemos escrito, que se llama Con ganas de reñir a su medida, pues la explota totalmente, ¿no? Está muy bien, está muy divertida. También yo la estaba, también los dos, trabajando en Tú sí que vales loli, hay que reconocer que ella cantaba, bueno, de poner la piel de gallina, ¿eh? Sí, sobre todo cuando cantaba algo suyo, porque ella hacía un papel de una vedette, pero que a ella lo que le gustaba realmente es cantar la copla española. Que la canta... Y entonces cuando salía cantando la copla es cuando ella decía, aquí estoy yo, ¿no? Yo tengo que reconocer que me reí mucho con la función esta, me reía muchísimo. Cuando salías de pillín, que se hacía dos clases de trampas. Bueno, aparte de pillín, clase de trampas, no sé cuántas mil películas, obras de teatro, yo no quiero que te marches de aquí sin que cumplas uno de mis deseos más íntimos. Uy, cómo ha quedado esto, ¿verdad? Si tú me pides algo, yo no te voy a decir que no. Pues entonces, yo creo que me recites un poquito, porque todo el mundo sabe que tienes una gran voz, y tienes un gran actor, pero la faceta tuya de recitar, poesía, supongo que la conocen, pero a lo mejor, si en directo y en vivo, no te lo han visto hacer. Pues mira, voy a... Sí, yo encantado. Gachita, tampoco no. Tú sabes que eso es bonito, ¿no? Tampoco quiero abusar. Sí, además esta poesía es muy cortita. Es una poesía de Manuel Benítez Carrasco, que es un gran poeta granadino, y se llama El niño que todo lo quería ser, ¿no? Y nos viene muy bien a nosotros ya, que hemos cumplido ya unos añitos y nos olvidamos de lo bonita que era la infancia, ¿no? Y entonces dice así. Un niño quiso ser pez, metió los pies en el río. Estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. Un niño quiso ser pájaro y se asomó al balcón del aire. Estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro y comenzó a ladrarle un gato. Lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño... El niño quiso ser hombre y comenzó a ponerse años. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Y no quería crecer. No quería crecer el niño. Se estaba tan bien de niño. Pero tuvo que crecer. Y una tarde, al volver a su plazuela de niño, el hombre... El hombre quiso ser niño, pero ya no pudo ser. Estoy oyendo los aplausos de todo el mundo desde aquí. Los estoy oyendo, los que te han visto. Es una pincelada que la hago con muchísimo gusto para ti. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer estar aquí en tu casa. Gracias. Te quiero y te admiro mucho. Y a ti. Estás súper guapísima. Puedes hacer otra vez películas de aquella, pero no las sacas. No. Pero por el físico la puedes hacer. Muchas gracias. Silvia, es un placer. Espera, piensas... Aquí tienes tu casa cuando quieras venir a hablar de lo que quieras. Aquí tienes tu cafetito, tu mesita, la mesa camilla, cuando quieras. Sobre todo lo más importante, tengo una amiga. Eso es lo más importante de verdad. Yo tengo un amigo, gracias. Venga, hasta luego, siempre.